Para nadie es un secreto que Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme, es una persona que le agrada estar de fiesta y beber algunas copas de más, provocando que muchos internautas aseguren que tiene un problema con la bebida. Bajo este contexto, Julio César Chávez, quien superó sus problemas con las adicciones, fue cuestionado por la prensa sobre el consejo que le podría dar al intérprete de Ya Súperame, para que supere sus presuntos excesos con la bebida. Mis clínicas están abiertas para cualquiera que tenga un problema de adicción y que solamente pida la ayuda. Yo no sé, yo no estoy hablando de ninguna persona en particular. Mis clínicas están abiertas para cualquier persona, explicó. El famoso exboxeador manifestó que no quería opinar sobre los problemas ajenos, recordando la vez que Pablo Montero se molestó con él por ofrecerle su ayuda para superar sus problemas con el alcohol. Sin mencionar nombres, el ex Pugil declaró que, desafortunadamente, una persona pierde el piso cuando tiene una adicción y, solo hasta que toca fondo, sabe reconocer que tiene un grave problema. A veces uno pierde el piso y, desafortunadamente, después, cuando estás bien hundido, tocas fondo. Es cuando realmente se reconoce. Mientras no toque fondo una persona, no lo va a reconocer, expresó. Por otra parte, el exatleta habló de la recuperación de su hijo, Julio César Chávez Jr., quien desde hace ocho meses está internado en una clínica de rehabilitación para superar sus problemas con las adicciones. Debido a la evolución de su hijo, Chávez planea hacer una pelea de exhibición donde sus hijos peleen limpios, sin alcohol, sin sustancia y sin ninguna pastilla, pues explicó que ese va a ser su legado. Según lo dicho por el excampeón de boxeo, la lucha se realizaría a principios del próximo año, se llevará a cabo en Aguascalientes o Tijuana.